Somos el pueblo de Dios, sus amigos de Dios y su Espírituón harán los poderes y sus testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación fuerte y llevaremos su gloria a cada pueblo, sus amigos de Dios y su Espírituón harán los poderes y sus testigos de él.